Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Estepia Nibarno, y hoy vamos a tomarnos nuestro Arquicafé con Almudena López de Rego. ¿Qué tal, Almudena? Hola, Darío. Muy bien. Hola, Almudena. Pues nada, nos gusta empezar estas entrevistas preguntando por el principio, entre comillas, claro. ¿Qué recuerdas de tu época universitaria? Creo que estudiaste en Alcalá. ¿Tienes algún profesor que te influyera, algún recuerdo especial que quieras recordarnos? Bueno, la verdad es que mi experiencia en la escuela fue muy intensa, porque ir de Madrid a Alcalá todos los días conllevaba un esfuerzo bastante grande. Realmente, yo creo que creaba un ambiente en la escuela que era un poco distinto, ¿no? A lo mejor de las escuelas que están más centralizadas en la ciudad, puesto que ese trayecto era como muy largo, ¿no? Luego llegabas allí como al centro de Alcalá, la escuela está en un edificio antiguo, era un antiguo convento con un claustro precioso. La verdad es que es un sitio estupendo para estudiar arquitectura. Y era una escuela muy joven. Cuando yo llegué, llevaba solamente 4 o 5 años abierta, me parece, o 6, con lo cual el profesor era muy joven, el ambiente era, bueno, pues así como muy de experimentar, ¿no? Bueno, como profesor podría destacar a Manuel Pérez, fue muy director del proyecto Fin de Carrera y me había dado clase también en alguna clase de proyectos anteriormente. Él dirige el estudio Nodo 17, que no sé si lo conoceréis, pero tiene un montón de proyectos interesantes. Y, bueno, un poco su visión de la arquitectura, como digo, muy joven y muy experimental, pues es una de las que más me llegó. Genial, Almudena. Sabes que nos interesa mucho vuestra revista Diseñar para la Vida, ya la veréis y hablaremos de ella, pero ahora me gustaría preguntarte tu camino hasta llegar a Diseñar para la Vida desde la universidad, que ya nos has contado un poquito, hasta llegar hasta ahí. Bueno, yo durante, bueno, iba a decir durante la carrera, pero realmente de antes de la carrera tenía ya mucho interés en la eficiencia energética. Estaba muy volcada con el tema de la sostenibilidad, la protección del planeta, el medio ambiente, etcétera. Y luego tenía un gran interés en la arquitectura y me parecía que eran dos cosas que casaban como muy bien, ¿no? Luego casi que, no sé, diría que mi experiencia profesional está un poco ligada como al por qué nace la revista, ¿no? Yo empecé desde el lado de la eficiencia energética en investigación. Nada más terminar la carrera, entré en un grupo de investigación de la ETSAM, de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica, aquí en Madrid, que se dedicaba a temas de rehabilitación energética, sobre todo. El proyecto grande en el que yo participé tenía que ver con eso. Y es verdad que el resto de mi carrera me ha ido un poco reenfocando de solamente esa parte muy energética, muy científica, muy matemática de calcular energía y los impactos y las emisiones de CO2, a cómo volver un poco a lo anterior, ¿no? Volver un poco a lo que había estudiado, a cómo la arquitectura impacta en muchas otras cosas y ya no solo importa el que no destrocemos el planeta, sino que el ser humano tenga lo que tiene que tener, ¿no? Que es lo que la arquitectura le tiene que dar. O sea, que realmente he ido a través de pasar un tiempo en obra como project manager un par de años, estuve también colaborando con varios fabricantes del sector muy grandes, donde, bueno, de hecho me llegué a especializar en Passive House, soy Passive House Designer, Passive House Traits Person, que es una filosofía precisamente muy, muy enfocada a la energía. Y sin embargo fue ahí cuando empecé a darle cada vez más importancia a la salud y al bienestar en el interior. Y, bueno, un poco la razón de que ahora haya llegado a donde he llegado, que es Velux, es otro fabricante de material de construcción, en este caso de ventanas de tejado y dispositivos de control solar. Y, bueno, digamos que ahora mi carrera casi se orienta a una visión más amplia de aquella obsesión con la eficiencia energética que abarca también no solamente el confort a un nivel higiénico del interior, ¿no?, sino el confort en muchos aspectos más amplios. Muy bien, Almudena. Cuéntanos un poco, por favor, para quien no lo conozca, qué es Diseñar para la Vida. Yo soy súper fan, pero habrá mucha gente que no lo conozca. Me alegra tener fans entre gente tan informada. Diseñar para la Vida es una revista que ha nacido hace muy poquito, hace unos meses, este año, y que nace como consecuencia de la inquietud, diría yo, de varios arquitectos que estábamos en Velux, ¿no? Nos hemos reunido allí un equipo de cinco o seis arquitectos, porque la marca ha hecho una apuesta fuerte en ese lado, y de repente nos dábamos cuenta de que nos gustaría tener un sitio online en el que hablar de cierto tipo de arquitectura que, en el fondo, es un poco la arquitectura de toda la vida, la arquitectura de calidad, ¿no? La arquitectura que está bien integrada en el entorno, la arquitectura que está en escala, que piensa en el ser humano, que está construida alrededor del usuario y de no tener un impacto que quede totalmente fuera de contexto, allá donde está localizada, que es responsable. Bueno, un sinfín de cosas que, en el fondo, pues podríamos resumir como la buena arquitectura, ¿no? Así que tuvimos la suerte de que la empresa ha querido impulsar el proyecto, y tenemos esta revista en la que hablamos de muchísimos proyectos que esperamos que sean de inspiración para otros arquitectos que están buscando esos modelos, y en la que también podamos mantener a la gente actualizada, ¿no? También tenemos una sección de noticias en la que intentamos mantener un poco, pues bueno, el panorama arquitectónico pues bien actualizado, con las distintas novedades que hay. También nos metemos un poquito en normativa, porque por nuestro trabajo nos toca especializarnos bastante, con lo cual, pues bueno, intentamos dar algo de información allí. Y como algunos de nosotros somos muy expertos en obra nueva, porque es un poco a lo que nos dedicamos, nos metemos también en temas de sector inmobiliario. Intentamos un poco hablar de cómo son las promociones, qué es lo que se lleva. Bueno, el papel del arquitecto sabemos que cada vez está más entre varias aguas, ¿no? Y, bueno, nos gusta un poco contar nuestra visión en ese aspecto. Muy bien, genial, Almudena. Ahondando en la revista, ¿cuál es el público objetivo de la revista? ¿Solo arquitecto o es más amplio, intenta llegar al público en general? Desde luego, el objetivo sería no solo arquitectos, pero sí un poco el mundo de los proyectistas, ¿no? No solamente arquitectos, porque al final hay más gente involucrada y el sector de la construcción es muy grande. Y como ves, intentamos hacer un poco un trabajo de concienciación, ¿no? Entonces, cualquier persona del ámbito de la construcción, desde luego, es un poco el público objetivo. Sin embargo, nos encontramos con que el usuario, el usuario final, ¿no? La gente que va a comprar una vivienda, la gente que busca un poquito más allá en lo que querría en su oficina, en su edificio, bueno, gente a la que simplemente le interesa esto, que cada vez es más, sobre todo con el COVID, estamos encontrando un interés enorme en precisamente este tipo de arquitectura de la que hablamos, pues tenemos muchos usuarios de ese estilo también, ¿no? Nos hemos encontrado con que a la gente le interesa cada vez más esto y están dispuestos a leer cosas a un nivel incluso pues como el que nosotros escribimos, ¿no? Sí, desde luego, yo noto cada vez el promotor más preparado en todos los temas. Tiene internet, se lo bichea y se empolla todo, vamos. Y bueno, ¿cómo ha sido? Si el cliente se lo empolla. Claro. ¿Cómo han sido los comienzos de la revista compartiendo existencia con la pandemia y tal? Bueno, la verdad es que nos ha ido muy bien. Estamos muy contentos con cómo ha salido, ha funcionado perfectamente. Hemos salido un pelín más tarde de lo que queríamos, pero bueno, ha funcionado fenomenal. La verdad es que es un momento muy bueno para lanzar cosas online porque estamos todos mucho tiempo en casa y hemos pasado algún tiempo muy aburridos. Así que lo teníamos de cara, pero vamos, estamos muy contentos. A mí me gusta preguntar esta pregunta un poco derivada, siempre un poco cambiada en distintos temas, ¿no? Pero veo dos realidades distintas en los arquitectos, el arquitecto joven y el arquitecto con un poco más de bagaje. Me gustaría saber qué puede aportar la revista a un arquitecto joven, como te decía antes, nativo digital, y a un arquitecto con más juventud acumulada, que dice Lorenzo, el jefe. Cuéntanos. Bueno, nosotros tenemos una orientación tan clara en el objetivo del tipo de arquitectura y del tipo de inspiración que queremos dar, que creemos que el arquitecto joven y nativo nos va a seguir incluso desde su móvil, ¿no? O sea, buscamos un poco ese tipo de interacción muy rápida en el que llegas, te pones al día enseguida y dejas algún comentario, ¿no? Y yo creo que el arquitecto joven nos puede encontrar simple y llanamente porque hablamos de aquello que precisamente es lo que está buscando ese tipo de arquitecto, ¿no? Al arquitecto con más juventud acumulada queremos aportarle esa visión de cuál es la actualidad, cómo está cambiando el sector, qué cosas están siendo diferentes y también esa actualización de la normativa. Por supuesto, la parte inspiracional vale para todos, ¿no? O sea que, vamos, va a haber un montón de información y ahí ya he hecho un montón de información y creemos que cubrimos todo el espectro de intereses porque es lo bueno de ser muchos de nosotros, ¿no? Somos al final seis redactores, contamos aún así con colaboradores externos y lo que nos encanta es la riqueza de variedad de opiniones y variedad de puntos de vista, ¿no? También a la hora de seleccionar los temas, cada uno escribe sobre lo que quiere y eso nos convierte en un depósito de información pues muy amplio. Sí, bueno, sois un equipo importante, claro. Cuéntanos algo más del equipo así para conoceros un poco por dentro, que eso siempre gusta. Pues, bueno, como os digo, somos cinco arquitectos y un arquitecto técnico. Todos llevamos muy poquito tiempo en Velux y además es que realmente la idea no es que sea una revista de Velux, ¿no? Ni mucho menos. La suerte que hemos tenido es que la empresa lo ha querido impulsar, pero realmente es como una revista aparte que escribimos nosotros con nuestra propia experiencia. En general somos un equipo bastante joven con cierta experiencia en estudios de arquitectura, ¿no? La típica experiencia que acumulas al principio y después con una especialización muy variada. Algunos de nosotros estamos muy, muy enfocados en la eficiencia energética desde el principio, como es mi caso. Otros han estado más centrados en el sector inmobiliario, en la obra nueva, como decía. Así que a mí lo que más me gusta es eso, variedad de opiniones. Además vivimos cada uno en una punta de España porque somos un equipo que nos encargamos de las distintas zonas. Con lo cual, pues, bueno, vais a poder encontrar información de todo tipo. Eso nos pasa un poco a nosotros, que cada uno estamos en una punta. Unos están en Navarra, yo estoy en Segovia, otros en Galicia y es guay, eso está súper guay, ¿no? Ya que hablas de que dentro de la revista y tú has tenido profesionalmente especialidad en la eficiencia energética, ¿es el futuro de la arquitectura o ya es un presente? Bueno, yo a mí me encanta pensar que es un presente y que ya estamos preparados para traer otras cosas sobre la mesa, ¿no? Que realmente la eficiencia energética es alucinante de la revolución que ha producido. Hasta el punto hasta el que ha llegado en que Europa modifique cómo tienen que ser los edificios, es una cosa increíble y necesitábamos una revolución porque la verdad es que la arquitectura estaba entrando en un bucle, ¿no? Del que era muy difícil salir y ahora se ha inventado esto del edificio de consumo casi nulo y se ha, digamos, destripado la definición de edificio, ¿no? Y se ha empezado por otro lado. Y a mí me gustaría pensar que es algo superado porque me encantaría que entraran otras cosas en esa definición, ¿no? Me encantaría que ahora, como parece que está siendo, empiece a entrar la salud, empiece a entrar el confort, empiece a traer el bienestar, ¿no? El pensar en qué necesitamos psicológicamente para estar a gusto dentro de un espacio. Es un poco el tipo de arquitectura del que quiere hablar la revista. Entonces, yo diría que la asistencia energética ya la tenemos todos en mente, ya la calculamos a diario, vamos a empezar a sumar que todavía quedan muchas cosas por meter en una definición técnica, digamos. Muy bien. Y otras de tus especialidades que, bicheándote, que comentas ahí en vuestra revista son los interiores saludables y sostenibles. Desde luego, están en el candelero, han estado ahora con el tema del COVID. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? ¿Qué reflexión nos harías? Desde luego. La verdad es que hemos encontrado solicitudes a mogollón para hablar de esto, ¿no? Antes es algo de lo que nosotros hablamos mucho y de lo que teníamos intención de hablar mucho en la revista y de repente nos hemos encontrado con que estaba todo el mundo hablando de ello, ¿no? Así que nos encanta que se ponga el foco en ello. Nosotros en nuestra declaración de motivos, exposición de motivos en la revista, hablamos de cómo el ser humano ahora vive el 90% del tiempo dentro de edificios y entonces la arquitectura tiene que empezar a ser pensada para eso, ¿no? Para entender que el 90% del día es muchísimo tiempo. Ahora se ha convertido como en nuestro hábitat, ¿no? Luego por ahí es un poco por donde va la cosa y que está muy relacionada con lo que decía de la salud y el bienestar además de la eficiencia energética. Ahora construimos de otra manera, construimos mejor, los edificios son muy herméticos, los edificios son muy aislantes y eso al final conlleva que el clima interior pues se tenga que tratar de tal forma, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco por donde van los tiros porque somos una especie que hemos vivido en el exterior durante cientos de miles de años y nos hemos perfeccionado para ello y ahora hemos cambiado de repente ese ecosistema, ¿no? Ese hábitat. Tenemos la suerte de que somos nosotros los que lo construimos pero es un poder y una responsabilidad a la vez, ¿no? Que tenemos los arquitectos, entre otros. Sí, yo mantenía la reflexión porque en esta pandemia hemos hecho muchos Arquicafés como todos sabéis y entre otros pues a mí me daba la reflexión de los periódicos que ponían de repente al principio, la nueva vivienda del COVID, la vivienda nueva... No, no, no os equivoquéis, lo que hay que hacer es arreglar todas las que tenemos, ¿no? Exacto. Y no solo hacerlo por el COVID, sino por nosotros mismos. Tener un espacio con luz natural, que se pueda renovar el aire, etc. Es que nos lo pide el cuerpo, si es que no tiene que ver con COVID o no COVID. Totalmente. Pues nada, invito a todos a suscribiros a la revista Diseñar para la Vida en la que Almudena López de Rego colabora. Y nada, pues muchísimas gracias Almudena por todo. Gracias a ti. Y nada, nos tendremos, mantendremos informados sobre todas vuestras experiencias. ¿Vale? Genial. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.